Música 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 Bueno, realmente es un placer, un gusto, muy agradecidos a Fernando Villela, a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, al área de Bioeconomía. Realmente es un placer poder compartir con ustedes esta presentación que vamos a hacer ahora sobre cuestiones que tienen que ver con la ganadería. He denominado mi presentación Una gran oportunidad para el desarrollo productivo vaca viva. Se habla mucho de vaca muerta, pero sin duda que hay un gran negocio para el desarrollo de la Argentina que es la producción ganadera. Desde ese lugar voy a compartir con ustedes algunas diapositivas y algunos conceptos que me parecen importantes. Por un lado nos encontramos con que en los últimos 20 años la producción de carne en el mundo ha aumentado un 21% y el comercio mundial ha aumentado un 77%. Claramente a partir del 2012 nos encontramos cuando sale China al mundo a demandar carne nos encontramos con una demanda creciente. Y por otro lado, cuando uno analiza lo que ha pasado con los precios en los últimos 20 años y acá tomando información de FAO, nos encontramos con que todas las carnes han subido sustancialmente de precio. Pero la carne vacuna, que es la línea roja, es la que más ha aumentado y la que vemos que de alguna manera su crecimiento no para. ¿Por qué no para? Porque las posibilidades de adaptación de oferta a demanda son muy difíciles. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el ritmo de demanda de carne en el mundo es más rápida que las posibilidades biológicas que acomoda esa producción. El cerdo, el pollo tienen intervalos, digamos, generacionales, cortos, 60 días, 6 meses, 8 meses. La carne vacuna, no menos de 2 a 3 años. Con lo cual, el crecimiento del mundo, el crecimiento económico, digamos, de los países demandantes es más rápido que las posibilidades biológicas de producir esa mayor carne. Esto creo que es un tema central, importante, porque nunca hemos visto en la historia reciente una demanda insatisfecha estructural de carne vacuna. Por lo cual, tenemos por delante un futuro diferente que no permite analizarlo solamente con un espejo retrovisor, sino que hay que mirarlo con faros largos. Cuando vemos qué es lo que pasa en nuestro querido país, nos encontramos que desde el punto de vista productivo, estamos estancados. Estamos estancados, pero por otro lado, con una posibilidad de crecimiento fenomenal. Pensemos que esta mayor demanda de carne en el mundo, solamente los países del Mercosur y fundamentalmente Argentina y Brasil, están con posibilidades de poder aumentar esa oferta de carne. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina está, digamos, está clavada en un 63, 64, 62% del estete desde hace muchos años, con una distribución diferente según los diferentes lugares del país. Y esto cuando uno ve a qué responde, es que hay una baja incorporación de tecnología. Nos encontramos con que la mitad de las vacas tienen servicio estacionado. El 45% de las vacas se les hace tacto y solamente se revisan el 20% de los toros. Por otro lado, nos encontramos con que tenemos una cantidad cada vez menor de novillos, así como en el 2005 teníamos cerca de 11 millones de novillos. Hoy, hasta el año 2018, hemos venido decreciendo permanentemente, llegando a los 6, 700 millones. El último año aumentó un 1,7%, o sea, dejó de caer, digamos. No hemos llegado a los 7 millones, pero por lo menos estamos en 6, 8, 6, 9 millones de novillos, con lo cual parecería que hemos cortado esa tendencia decreciente. Entonces hay dos problemas centrales que tenemos nosotros, que son por un lado el bajo índice de destete y por otro lado una poca cantidad de novillos o un bajo peso de faena. Sin duda que esto amerita algún tipo de análisis y pensar por qué pasa esto. Y esto pasa fundamentalmente porque no tenemos la cantidad de pasto necesaria para poder tener la cantidad de hacienda que tenemos. Si nosotros imaginamos la Argentina como una gran estancia, nos encontramos con que la cantidad de pasto que estamos produciendo en estas 76 millones de hectáreas ganaderas es de 38,7 millones de raciones. Y necesitamos para poder tener un destete 75, 80%, prácticamente cerca de 40 millones de raciones, 39,2. quiere decir que estamos muy por debajo de ello. Con lo cual el primer factor y el factor, digamos, que si no solucionamos, no podemos alcanzar esos niveles de destetes es la falta de pasto. Vemos que la cantidad de pasto que hay alcanza para este 63, 64% de destete que necesita 36,6 millones de raciones. Entonces quiere decir que si tenemos 38 y estamos 37, estamos 2 millones de raciones por encima de las necesidades para tener 64%, pero eso es solamente un 5% más, con lo cual nos encontramos con que en años como fue 2008, 2009, tuvimos destete del 55, 54% a nivel nacional. Claramente el primer problema que tenemos es la falta de pasto. Entonces ahí es lo que creo que tenemos que centralizar y ver la forma de solucionar. Esto no quiere decir que no haya otros problemas tecnológicos como dije antes, pero si no solucionamos este problema, muy difícil que podamos apuntar a tener más terneros y a tener mayor cantidad de novillos. Pensemos que del 100% de la energía que necesita el animal desde que está en el vientre de su madre hasta que llega al bife de la góndola, el 90% proviene del pasto. Entonces, por más que hagamos lo que hagamos, si no solucionamos ese problema central, va a ser muy difícil pensar en aumentos de crecimiento. Ahora, ¿cómo podemos imaginar algunos de estos aumentos? Bueno, hicimos un trabajo desde mi consultora el año pasado para una empresa proveedora de forrajes, en la cual vimos que tomando imaginariamente esos departamentos de provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe que tenemos allí, si en todos aquellos suelos con posibilidades no agrícolas o baja posibilidad agrícola, como pueden ser algunos suelos cuatro, y incorporando el 50% de pasturas en esos suelos, eso era equivalente a 3.700.000 hectáreas, podríamos producir 10 millones de toneladas más de pasto, lo que daba lugar a tener 1.200.000 vacas más. Yo con esto no estoy queriendo decir que la única forma de poder aumentar la cantidad de vacas es obteniendo mejor nutrición, sea a través de reemplazar las superficies de pastos naturales por pasturas perennes. Pero sí hicimos este ejercicio como para ver qué es lo que se podía hacer. Cuando digo que necesitamos más pastos, necesitamos mejor uso del pasto que hay, necesitamos poder sembrar más pastos donde se pueda, en fin, necesitamos tener una base pastoril de mayor cantidad como para poder obtener mayores índices de estete y poder tener mayor cantidad de novillos. La buena noticia es que cuando uno analiza la información de INTA, de universidades, todo el país tiene ejemplos de mayor producción de pastos, multiplicándose por 3 en la mayoría de las zonas, o cuando lo vamos más a zonas subtropicales como el NEA o como el NOA, podemos llegar hasta 15 veces más, pero lo importante es que podamos producir más pastos. Ahora, cuando me tocó hacer en el 2014 un trabajo que sigue teniendo vigencia para la Fundación Producir Conservando sobre el potencial de producción de carne que tiene la Argentina, nos encontramos que de los 2.700.000 que se producían en ese momento, tomando la producción de carne de los productores medios, que es el escenario 1, podíamos llegar a producir 5 millones de toneladas. Quiere decir que si todos los productores que están por debajo del productor medio incorporasen la tecnología del productor medio, podríamos estar en los 5 millones de toneladas. Y si todos tomásemos las tecnologías del 10% de los productores de punta, podríamos llegar a los 8 millones de toneladas. La buena noticia de todo esto es que no es solamente un aumento de producción, sino que esto trae aparejado mayor cantidad de divisas, trae aparejado mayor cantidad de demanda de mano de obra, y vamos por este camino, ya estamos en los 3.100.000, de los cuales 2.500.000, 2.600.000 se utiliza para consumo interno, el resto se exporta, esto fue en el 2018, en el 2019 llegamos a 800.000 toneladas de exportación, y seguimos siendo el país que consume mayor cantidad de carne vacuna. Entonces, vamos por ese camino, debemos profundizarlo. Ahora la pregunta es cómo podemos llegar más rápido a alcanzar estas cifras. Y lo importante de todo esto es tener claro que este negocio de producción de carne vacuna argentina es un negocio totalmente sustentable. ¿Por qué digo que es sustentable? Por un lado, porque desde el punto de vista productivo, es económicamente rentable y tiene posibilidades de crecimiento. Quiere decir que si nosotros podemos crecer, digamos que es una actividad económicamente rentable, porque seguramente deberíamos poder crecer. Pero las dos cuestiones que hacen a qué decir que son sustentables, por un lado, podemos generar con ese aumento de producción de las 5 millones de toneladas, 200.000 puestos de trabajo más. ¿Cuántas actividades económicas en la Argentina generan el arraigo que genera la producción de carne y genera 200.000 puestos de trabajo? Bueno, es parte del desafío que tenemos por delante. Y por otro lado, el tema ambiental, que no es un tema menor, la producción de carne en la Argentina es totalmente sustentable y yo diría que es carbono verde. ¿Por qué? Porque es más lo que secuestra de carbono que lo que se emite. Sin duda que todos los rumiantes emiten carbono, pero también los rumiantes son los que permiten utilizar en forma económica, transformar la proteína vegetal que se produce naturalmente a través del proceso de potosíntesis, se pueda transformar en proteínas animales de alto valor. Esto lo hacen solamente los rumiantes. Vacunos, ovinos, caprinos. Entonces, acá tenemos una ventaja competitiva muy importante, porque además estamos, a través de nuestra actividad, ha sido abierto, generando secuestro de carbono que otras actividades lo están generando. Entonces, decimos que somos sustentables desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental. Y por último, no es menor el tema de que tenemos una cadena institucionalmente organizada. En los últimos cinco años, o hace cinco años, se formalizó el trabajo de la cadena de las carnes, donde trabajan las cuatro carnes en conjunto, donde tienen una agenda en común que ha sido generada a través del trabajo mancomunado de las instituciones, de los productores, las cámaras empresarias de la industria frigorífica, los trabajadores, tanto de la industria de la carne, como del campo, los consignatarios. En fin, entre todos hemos armado una agenda común. Me ha tocado ser parte de la coordinación técnica durante cinco años. Hoy, la mesa de las carnes está más fuerte que nunca, y creo que es uno de los cambios culturales que hemos tenido y que ayuda a que este negocio vaya para adelante. ¿Cómo podemos hacer para poder llegar más rápido que tarde a alcanzar estos niveles productivos? Creo que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, está el hecho, el ejemplo, de allá en la década del 70, a través del plan Valcarce, que era créditos direccionados, que provenían del Banco Mundial, instrumentados a través de profesionales con el apoyo del INTA, se logró cambiar la base productiva de la provincia de Buenos Aires y alcanzar los niveles de estética que hoy están por encima del 75%. Creo que ha llegado el momento de pensar en un sistema de financiamiento, de extensión, parecido a lo que fue el plan Valcarce, para lograr los muy buenos resultados que se lograron en aquel momento. Y lo otro que debemos pensar es en ver cuáles son las motivaciones del productor ganadero. En general, el productor ganadero acumula hacienda porque es la defensa que tiene el activo, que tiene de defensa ante la inflación, ante los bienes económicos. Creo que tenemos que ver la forma de que la incorporación de tecnología, a través no de bajar la carga, sino de poder generar más pasto, nos ayude a tomar este camino de crecimiento. Entonces, 200.000 puestos de trabajo más, 10.000 millones de dólares más, arraigo en el interior y pensar en que somos 200.000 productores de carne, los que están desparramados a lo largo y a lo ancho del país, hacen de esta actividad, una de las actividades con mayor futuro y presente que tiene la Argentina en un mundo demandante de carne. Bueno, muchas gracias nuevamente a la Universidad de Buenos Aires y a Fernando Villela por poder presentar esta propuesta en el ámbito de este seminario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!